Hola a todos, bienvenidos a la segunda Canta Express de Edge y en esta pasión os vamos a presentar una cerveza que nos encanta, tenemos muchas ganas de hacer esta cata y es la Gose Margarita. Como su propio nombre indica es una Gose y vamos a hablar un poquito más de este estilo que a lo mejor es un poquito más desconocido. Surgió en la ciudad de Goslar, en Alemania y más tarde se popularizó al noreste del país, en Leispick y básicamente son cervezas que se caracterizan por tener un toque ácido, salado y poco alcohol. No suelen superar los 5 grados. Esta en concreto tiene 3,2. ¿Y qué nos cuentas del proceso, Robin? ¿Cómo conseguimos todas estas características? Pues para conseguir la acidez que ha comentado Vicente, lo que hacemos es un proceso que se llama kettle souring. Este consiste en, bueno, hervimos el mosto en el kettle, el hervidor, y después bajamos la temperatura del mosto para poder inocularla o inocularlo con lactobacillus. Si os imagináis la acidez en un yogur natural, es un poco como esto, pero en una cerveza. Con la Gose de Margarita, también lo que hacemos al final del boil es añadir lima café, además del sal del mar que has comentado, hojas de lima café troceadas y este es lo que da también cítricos y casi está perfumado con este hoja del árbol de lima café. Y esto, estos tres ingredientes son lo que caracterizan esta cerveza. ¿Con qué la margarías esta Gose? Pues lo más obvio sería un Thai Green Curry, ¿no? Precisamente son las hojas estas que se ven flotando en un Thai Green Curry. Pero aparte de esto, esta cerveza tiene muchísimas posibilidades. Tiene esta acidez, carbonitación, que va a limpiar la boca, va a cortar grasas, cremas, y todo esto. Y muchas posibilidades, incluso postres, helados, helados cítricos, helados con crema y todo esto, aportando varias cazas de cítricos, de la lactobacillus, de los granos de cilantro y la lima café. Yo esta cerveza, sin duda, escogería bebérmela un día caluroso, ¿no? Un día de verano. Me imagino aquí en el parque del Pueblo Nou, al sol y beberla con sed. Y a trago largo, ¿no? Más de un botellín, probablemente. Es una de mis favoritas cervezas de Edge. Es una cerveza estupenda. No estoy presumiendo diciendo esto porque es una receta que básicamente empezaron con mi antecedente, Sean McLean, elaborada en colaboración con Chris Bilkington de Ojeala, en Estonia. La hemos tocado muy poco. Hemos bajado un poco la colaboración y cambiado la cultura del lactobacillus, pero la esencia todavía es la cosa más carita original. Y con este toque de sal, el cítrico, es casi como una cerveza isotónica que da tu dosis de vitamin C o por lo menos tienes esa sensación. Y pues esto es súper refrescante y completo. Bueno, pues esperamos que os haya gustado esta segunda cata y que disfrutéis de la goce. Cheers. Salud. Cheers.